Nada, sin más. Creo que hemos empezado mejor nosotros. Los primeros 20 minutos sobre todo hemos empezado bastante mejor que ellos. Luego sí es verdad que ellos se han acomodado en el partido y se ha igualado más. El penalti yo creo que ha sido bastante claro y la segunda parte eso. Hemos salido, los primeros 5 minutos hemos estado bastante bien, pero luego nos han empezado a coger balones dentro y tal y la segunda parte han sido superiores ellos. Al final yo creo que empate justo y para cuenca que iremos. Al final con los resultados que tenemos en la liga fuera de casa, estamos bastante convencidos de que vamos a sacar, así que adelante.